No te me distes al actuar de esa manera Dijiste punto, se acabó y perdí tu huella Y no hubo nadie que algo de ti me dijera Dolió tu ausencia Con tu partida no perdí las ilusiones Sanó mi herida, llegaron nuevos amores Y ahora vienes implorando de rodillas Que te perdone Se lo dejé al tiempo Tarde o temprano te tenía que doler Aquí a mi lado te enseñé bien a querer Irte fue fácil, sabía que ibas a volver Se lo dejé al tiempo Hoy te arrepientes y te sangra el corazón Por tus errores pagarás muy caro el precio Yo solo espero que te sirva de lección Se lo dejé al tiempo Tarde o temprano te tenía que doler Aquí a mi lado te enseñé bien a querer Aquí a mi lado te enseñé bien a querer Tarde o temprano te enseñé bien a querer Tarde o temprano te tenía que doler